¡Suscríbete al canal! Un público, quizá un público pues un poquito más joven, no sé, ya lo veremos, lo estoy prejuzgando, cosa que no debo hacer Y me llegó la clave ayer, así que vamos a probarlo, vale, vídeo de primeras impresiones, no creo que haga serie Pero bueno, quién sabe, igual nos encanta, ¿no? Vamos a probarlo, a ver, a principios del siglo de 2500, los humanos solo se levantaron y se fueron La tierra estaba demasiado congestionada y caliente para ellos ¿A dónde se fueron? No lo sé Hasta nunca, es lo que podría decirse ¡Ay, qué bonito! No, Castor, no, Nutria, perdón Por un tiempo fue agradable ser los amos del lugar Pero sucede Que siguió poniéndose cada vez más caliente Esto me suena, ¿eh? ¿Y las nutrias? Demasiado pelaje para tanto calor Llegó la hora de largarnos de allí Algunas nutrias, mucho más listas que yo, construyeron un cohete con las cosas que dejaron los humanos Misión espacial alfa, así la llamaron Pero resulta que llegar al espacio no es cosa fácil Al menos no había nadie a bordo en ese momento Pero mal Así que lo intentaron de nuevo, misión bravo La gradad también ganó en esa ocasión Al menos la tripulación logró regresar a salvo Pero siguieron intentándolo Y la tercera vez La misión Charlie Bueno, lo lograron por poco Nosotros lo logramos Tampoco alto Debo decir Llegar al espacio Sin mapa Sin combustible Solo tres nutrias flotando por el vacío Buscando un lugar al que podemos llamar hogar Creo que moriremos en cualquier momento Hostia, me recuerda un poquito a Earthworld Gym Un juego de mi época Charlie Jesse Los sensores indican la presencia de una nave abandonada cerca Podría tener algo de combustible que podamos usar Evimos al chico en el módulo L para echar un vistazo Eso suena mucho mejor que vagar sin rumbo por el espacio Estoy dentro Estoy dentro es como me apunto Lo han traducido de forma literal Ok, I'm in Es como me apunto Ey Trasladarse en gravedad cero es fácil Pero acostumbrarte toma un poco de tiempo Puedes practicar Lo he pasado sin querer Solo tienes que tomar impulso en cualquier dirección Y flotarás hasta chocar con algún objeto Por ahora tú mismo A ver Mantén presionado L Dirección de la flecha Y luego toca A para saltar Y va, que se grasea Fácil Facilito el tutorial Y me gusta como estas botas magnéticas Se pegan a cualquier cosa donde te rice Debo unos cuantos saltos más Y tomo esta mochila propulsora Ah, vale Voy entendiendo de que va el asunto Oye, Jessy Encontré la mochila propulsora Ahora, ¿cómo la uso? Mantén pulsado la A para tomar impulso Mientras pulsas la A Puedes controlar la dirección en el aire con L Ah, que guapo Me gusta Y se recarga, ¿no? Vale, es como para frenar Y cambiar de dirección en el aire Si te equivocas Vale, también tiene toques de puzzle, ¿no? Porque estoy viendo No pierdas de vista el combustible Solo puedes usar la mochila propulsora De periodos breves Antes de que tengas que recargarse Me hace un favor, ¿sí? Vuela por el lugar Y reúne todos los paquetes de energía De la habitación de al lado Roger that Me llamo Jessy, chico No, es del Miro Lo del Miro no lo he entendido Pero bueno Es divertido Es muy satisfactorio el movimiento, ¿eh? Responde muy bien Módulo L Hangar Vale ¿Salta qué? Ah, vale Ah, para mover las cosas ¿Estás listo para un movimiento avanzado? Mantén presionado RT Cuando aterrices una pared Para deslizarte por ella Aterrizar el ángulo Aterrizar en ángulo Te permite deslizarte más allá Este pasillo en tu lado Es el lugar perfecto para practicar A los Sonic A los Sonic Está guapo, ¿eh? Está guapo No sé si está en Early Access Ha salido hoy Día 16 de marzo Si no me equivoco O el embargo era hoy No me acuerdo De todas formas Os dejaré el juego en la descripción, ¿vale? El enlace de Steam Ya sabéis que podéis apoyar a los creadores De todos los juegos que suban al canal Simplemente añadiendo al juego Vuestra lista de deseados Simplemente con ese gesto De añadirlo Clic a la lista de deseados Ya les ayudáis Si ahora Si lo compráis porque os gusta Mejor Pero si no, pues bueno Módulo L1 A control de la balsa Estoy acercándome Al HMS Tomcat Rogeret Todo se ve bien Charlie Procedimiento de acoplamiento En T Menos 60 segundos Jesse ¿No debería ir más lento? Me estoy aproximando un poco rápido Vaya que sí Exactamente Lo que Jesse está tratando de decir Es que hay un problema Con la abrazadera de acoplamiento Del módulo L ¿Y cuál es? No tiene ninguna ¿Qué? ¿Cómo me voy a acoplar con el Tomcat? Abréjate el cinturón, chico ¿Qué estás diciendo? Bien, pues En pocas palabras Velocidad de colisión Ha hecho mucha gracia Está gracia sete Está gracia sete Charlie ¿Estás allí? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Eso creo Podrías haberme avisado Antes de abordar El módulo de aterrizaje Lo que no te mata Te hace más fuerte Charlie Mira si puedes llegar al puente Y encender la nave Cuando enciendas las luces Podrás empezar a buscar el combustible Eh, cuidado con los rayos Intuyo, ¿vale? Por mi maravillosa experiencia Larga Eh De jugar a videojuegos Durante muchísimos años Que esos rayitos hacen daño ¿Cómo cojo eso? ¿Puedo entrar aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy buscando la forma ¡No! ¡Uh! De entrar allí Pero no sé cómo Mira, me quedó una gemita ahí No sé cómo cogerla ¡Esto es un arma! Oye, Jessy Encontré los planos para fabricar Un rayo láser ¿Podemos construirlo? ¿Podemos? Parece que primero tendrás que encontrar Algunas partes Veremos que puedes encontrar El camino rumbo al puente Ahí estoy En eso estoy Creo que también podría ser útil Eliminar algunos de estos escombros Te cogiste el plano láser básico Ah Güey Vale, cinco piezas Al puente Vale Puedo utilizarlo para romper cosas Vale, si me gusta Por ahí no puedo pasar, ¿no? Ah, sí, sí puedo ¡Quita, bobo! ¡Quita! ¿Esto qué será? Ni idea Vale, se lo puedo ir por aquí, ¿no? Ay, me pica mucho la nariz Me pica mucho la nariz ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Vale, por ahí no puedo volver ya Ah, perdón Vale, fantástico Hay unos planos arriba, ¿no? Es muy Es muy satisfactorio el movimiento Responde muy bien, en serio, ¿eh? Me gusta cuando los juegos Tienen un buen Unas buenas colisiones Un buen movimiento Unas buenas físicas Me gusta mucho eso, tío Construbot Láser básico El arma más básica Que una nutria Podría esperar Capaz de eliminar Pequeños desechos Y hacer daño A enemigos pequeños Dámela O sea, que habrá enemigos Imagino que habrá voces también Por eso, estoy grabando Tengo audio Sí Logro es bloqueado Armed and Fury Lo logré construir radio láser Genial, chicos Tengo que aquí para disparar Pues va, he roto algo, ¿eh? Anda, mira Anda, mira Parece que puedes encontrar cosas En el escenario Que romperlas también, ¿eh? Esto, por ejemplo, ¿ves? Espérate Igual, ¿no? Ah, vale Secreto 2 Hombre, a ver Muy secreto no ha sido esto, ¿eh? Traje de 2024 Muy complicado no era, ¿eh? ¡Ay, me quemo! Tratas espaciales 1 de 4 Fecha estelar Jueves 4 1 de 2.219 Bitácora científica Bueno, 4-1 4 de enero O supongo que será 1 de abril No sé Depende de... Yo esto nunca lo he entendido ¿Por qué los anglosajones? Creo que los norteamericanos Cambian, ¿no? El mes de helado Hay una razón Había una forma Yo qué sé, tío Es que puede ser 4 de enero O puede ser 1 de abril Al hacer un recuento de los hechos Creemos que quizá no fue la mejor idea Traer ratas con nosotros al espacio Pensamos que serían excelentes Para nuestros experimentos En gravedad cero Al principio eran perfectas Las ratas se adaptaron al espacio Más rápidamente De lo que cualquiera de nosotros esperaba Entonces algunas escaparon Tenemos una bitácora ¡No! Me ha dolido, ¿eh? El puente Parece que encontré el puente Buen trabajo Ahora que encuentra el interruptor De encendido Debe estar a la vista No hay nada Aquí no hay nada Sistemas de energía En línea Logro bloqueado Out of the dark Sistemas de seguridad En línea Protocolos de eliminación De roedores Activados Mapa Un disquete ¿Sabes? ¡Ey! Un rollo en Metroibania También, ¿o qué? Marqué la ubicación De los recipientes De combustible en el mapa Hay uno justo en esa habitación Mira si puedes encontrarlo Recuerda que puedes ver el mapa En cualquier momento Pulsando la Y Vale Mapa rápido Accesible Me gusta Un detalle que me gusta Mucho de los juegos ¿Vale? De los juegos indies De los Metroibania En general O cualquier juego Que tenga un mapa Es la accesibilidad Fácil y rápida De un mapa, tío O sea, que lo tengas que hacer Por ejemplo Pulsar Pulsar el start Mover aquí Buscar el mapa Clic ¿Sabes? Simplemente Pum Mapa Cerrar Mapa Cerrar Mapa Cerrar Me flipa Eso me flipa De verdad Ese detalle tan tonto Me flipa Reunir 5 tanques de combustible Esto no es por romperlo ¿No? Para divertirte aún más Con los leyes de la física Mira lo que sucede Cuando disparas En distintas direcciones Mientras permaneces sujeto A la caja Ah, que acelero ¿No? Buena física La verdad Planos de mejora Blindaje 1 ¿Cómo me vuelo a mi casa? ¿Y ahora qué? Ah, vale Que tengo que quedar quieto Vale A ver Intuyo que el ojo ese Es una torreta ¿No? Si me ve Túneles Datos sobre las nutrias 1 de 16 Nutrias marinas Informe científico Me fascinan los informes históricos Sobre la vida salvaje en la tierra Este informe Reúne datos interesantes Sobre un mamífero marino Extremadamente lindo Conocido como nutria marina Datos sobre las nutrias Número 1 Los cachorros de nutria marina Tienen tanta flotabilidad Que son incapaces De hundirse O sumergirse Durante sus primeros Dos meses de vida ¿Eso será un dato real? Lo que más me flipa De las nutrias Son estas fotitos Que no sé si las habéis visto Por internet Que se ven flotando Agarraditas de la mano ¿Sabes? Bueno, agarraditas de la patita Súper bonito, tío ¡Hostias! ¡Anda! ¿Esos tipos no parecen muy amigables? Creí que habías dicho Que estarías solo aquí Me parece que decía Que no había vida orgánica A bordo Evidentemente Esos drones no son orgánicos Que guapo Como les haces daño, ¿no? Y te sueltan cositas también ¿Por dónde entro? ¿Por aquí? El núcleo Matar Ah, no, motor Habitación del motor Ah, mira Por aquí puedo conseguir Lo que no pude, ¿no? Que era Esto es Y aquí hay un secreto, ¿no? Y aquí hay un secreto Es un buenísimo Secreto Datos de las nutrias Las nutrias marinas Tienen bolsillos integrados Debajo de los brazos Que usan para transportar Herramientas Y alimentos ¿Eso es real? ¿Alguien puede corroborar Si eso es real? Mira, tú, secreto Joder, de secreto Es un secreto, ¿no? El núcleo Ah, mira 3 de 5 Vámonos Qué guapo el movimiento, ¿eh? Míralo Eh, gente mala Gente mala Casi me da Chaval ¡Auch! Ah, esto me recupera la vida ¿O no? Vale A ver si es complicado El movimiento Está muy coqueto el juego Está muy, muy, muy Muy coqueto Estos viales que son ¡Au! ¡Quieto! ¡Ay, que se desaparecen! Vale, por ahí ya fui Ahí va Una placa aquí secreta Mira Y otra más ¡Ojo! Eh, otra placa secreta ¿Pero cuántas hay? Dios mío Mira, otra más Hay un montón, ¿eh? Vale, bobo Eh, placas Que bueno Yo no sé si sea del todo necesario, ¿no? Romper todas las placas Simplemente Porque para curarte Y poco más, ¿no? No, te dan las cosas estas azules Pero Datas espaciales 3 de 4 El sistema Ares Ha resultado ser más eficaz De lo que esperábamos La población de ratas Ha caído dramáticamente Ares ha tomado el control De muchos de los robots De la nave Y les ha encomendado La tarea De acabar con los roedores Lamentablemente Habíamos tenido una víctima No roedora Ares identificó Incorrectamente a Monty Uno de nuestros monos De laboratorio Como un roedor Pobre de Monty Marcadita, ¿no? ¿Dónde...? ¡Eh! ¿Dónde están las cosas? No he solto nada Pelotudo Supongo que estos objetos Serán para mejoras, ¿no? Del traje o algo Vale, espérate un momento Voy a coger fuerza Dale, tira ¿Me muero? Ah, vale Creo que sí que me morí así Entrenamiento orbital Vale, fantástico No, pero no bajes Hacia aquí ¿O sí? Vale, sí Despega, por favor ¿Cuántas llevo? Cuatro de cinco ¡Pata uno, eh! ¿Por dónde voy? Ah, pues estoy aquí ya Ratas espaciales 12-4 Tenemos al menos dos docenas de ratas Flotando por el sistema de ventilación del Tomcat Muerden todo tipo de mangueras y cables Y son las partes que necesitamos para respirar El día de hoy El doctor Nim Tomó la decisión de entrenar Los sistemas de IA de Tomcat Para identificar y eliminar roedores El nuevo sistema se llama Ares Antirroedores electrónico superior Espero que funcione ¡Hostia, cuidado! Vale El último Vale, correcto Y sí ¡Eh! Déjame salir ¿Puedo entrar por ahí? Espérate ¿Puedo entrar por ahí? Sí, ¿no? O sea ¿No? Ah, supongo que era para abrir eso Y ya voy por otro lado, ¿no? Ahora vos es en este juego Ah, vale Ahora puedo ir por arriba Quita, tonto Subo por aquí Y puedo conectar por la izquierda ¿No? Es marcadita Ahí ya fui Vale Creo que esta es la parte que me falta Sí Aquí Luego la de abajo Esto es full recompensa Sin más Constru bot A ver ¿Qué puedo construir? ¿Qué puedo construir? Mejora de blindaje 1 No tengo otra cosa, ¿no? Ah, detrás de 2024 Fue en 2024 Cuando la NASA Puso en servicio Esta reliquia del pasado Se necesitan más partes 3 de 20 Que son parches, ¿no? Algo así Como su nombre lo dice La mejora de blindaje 1 Aumenta un nivel El grado de protección Del blindaje de tu traje Un blindaje más fuerte Significa que es menos probable Que mueras La próxima vez que tengas contacto Con un arco eléctrico O llamas abiertas No te preocupes A todos les pasa en grado de acero Que tengo otra capsulita de vida, ¿no? Correcto Vámonos ¡Auch! Como dos yeo, ¿no? Joder, las caderas, tú Me disparan Me atacan Espérate Ahí está Quiere salir volando Ahora Eh, parches Para el traje Aquí no me ve Aquí no me ve, ¿no? Sí que me ve Sí Vale Espérate ¿Cómo muevo ahora yo la caja? Todo torcido Todo torcido Todo torcido, loco Joder Qué bueno soy, ¿eh? Eh, justo 20, ¿eh? Espérate Voy a comprármelo Voy a comprármelo Ay, mira, tuercas Buenas, Heria Buenas, Heria A ver A ver, voy a comprármelo Es una skin Sin más Luego no es bloqueado Fashion Statement Utiliza el logo Para acceder a selección De trajes Fuentes 24 Para de la mesa Puso para nada Está guapo Pero vamos Es un traje sin más, ¿no? Vale Es quieto Mira que me muero, chicos ¿Qué es esa pelota? Ah Había un tonto ahí al lado de construcción ¿Qué vas a ver yo que eso estaba ahí, tío? Hostia Vaya liada, ¿no? ¿Esto no se apaga? Oh, pero me vas a ver Me lo acabo de marcar, ¿eh? Me lo acabo de marcar Ah, tengo toda la vida Me han recuperado la vida Un erizo de mar ¿En el espacio? Un erizo Traerlo de vuelta aquí Muero de hambre Charly se está haciendo Todo el trabajo Duro allá afuera Tú solo estás sentado Del puente todo el tiempo No necesitas la energía Más que tú Charly, recoge el erizo Y presiona X Para abrirlo Rompiendo su caparazón Sentirás un enorme impulso De energía Te será muy útil Para deshacerte De esos molestos drones Coño Mejora aceleración 1 Tío, super saiyan 3, ¿no? ¿Cómo que mega? ¡Hostias! ¡Qué guapo! Voy todo a P, loco Ha estado guapo Ha estado guapo, ha estado guapo ¿Y esto qué es? Los datos de navegación Vale Gran trabajo, chicos Encontraste todo Anulé el bloqueo De los controles De la bahía de acoplamiento Dirígete a la bahía de acoplamiento Y allá te recogeremos Riot No estará el fuego ya, ¿no? Ah, sí Sí que está el fuego, sí Pues escúchame Vamos a terminarnos la fase, ¿vale? Ya que estamos Fuck Fuck Ahora A ver La mejor aceleración Vale Me la puedo hacer Aumenta tu capacidad de empuje Un 25% Y acelera un poco la recarga Ojo Estaba rotísimo, este Tratas espaciales 4 de 4 Todos los intentos De apagar el sistema Ares Han fallado El sistema está clasificando A más criaturas Cada vez como roedores Inteligencia artificial Sería mejor Es decir Inteligencia anulada El capitán ha ordenado Una evacuación Hasta que se pueda Retomar el control He sido resignado A la instalación De entrenamiento De combate orbital Para trabajar En la implementación De sistemas De orientación Para drones Me faltó un registro El de las nutrias Ah, no Pero el de las nutrias Era el 16 ¿Qué? Tanque extra Hostia Se ha detectado Una intrusión De roedores Bienvenido a tu final Bueno Técnicamente no soy un roedor Soy una nutria Entonces podemos saltarnos Del final Y simplemente abrir la puerta Prepárate para sentir La furia De un rayo láser Porque estamos gritando ¡Coño! Vale Tengo una duda Y es la de ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Igual hay que romper Todo esto? Ah, vale Espérate un momento Creo que entiendo Más o menos Que hay que hacer Toma Para atraer agro Ah, me dieron el tanque ese Como para poder Luchar más fácil Con el boss Pobrecito La cara que pone ¿Sabes? He hecho polvo O sea, que quiero recoger Las cosas Coño Pobrecito Pobrecito Pero pobrecillo no Coño Que quiere matarme Vale Ya estaría, ¿no? ¿Cómo te atreves A destruir mis escudos? Créeme ¿Puedes dejar de gritar? Mis drones Acabarán contigo ¿Qué drones, ¿pongo? Lanzar drones Ah, bueno Mindundis Estos, ¿no? Au ¿Qué hay que hacer? Coño No me he movido bien, tío Lo cojo eso, ¿vale? Ah, gerier Vale Supongo que tengo que hacer Lo mismo, ¿no? Joder No me muera, ¿sabes? Bum Me la boquita, crack Ah, yo supongo que no es esencial Recogerlo todo, ¿no? Porque No me marcan Vale Aquí Dios, hay un montón ahora Es más fácil que vengan ellos a mí ¿Sabes? Defenderme Que chasearles Falta la izquierda Ahí está Ups Tejón insolente ¿Logrado es bloqueado? I'm not a rodent No soy un rodent, ¿no? Tejón insolente Ni se te ocurra se creer Que eso fue lo último ¿Crees que aparezca un tejón? Estoy harto de estar aquí ¿Un arma nueva? Oye, Jesse Encontré los planos de una cosa llamada el reflector Parece algo muy útil Los planos se están cargando Bien Esa cosa va a ser divertida Parece que este diseño requiere un elemento muy volátil llamado flectomita Vuelve a la nave Con los mapas que acabas de encontrar Podemos planear nuestra próxima jugada Roger that Ojo, ¿eh? Espérate Hay de todo aquí, coño Es quieto Ahí no puedo ir, ¿no? Creo que lo he conseguido todo, ¿no? Parece la cara del meme de Vegetta, ¿sabes? Cargando a Spacenet Está guapo, ¿eh? Genial trabajo, chico Con el combustible que encontraste Podemos explorar sin preocuparnos de quedar a la deriva Estoy de acuerdo Genial trabajo, Charlie Ahora veamos qué más encontraste allí Ah, mira Las bolitas de energía Joder, encontré un huevo, ¿eh? 350 Esos trabajos de calidad, chico Tengo algunas ideas sobre lo que debemos hacer con todo eso Mientras lo decido Hablo con Ada sobre lo que hay que hacer ahora Vale, esto es Vale, mira Misión completa Nueva tarea Nueva área, perdón Entrenamiento orbital Estación Valencia A ver qué me cuentas tú Los sensores indican la presencia de vestigios de flectomita En un astillero cercano llamado Estación Valencia ¿Podemos ir, por favor? Quiero construir una de esas cositas que llaman reflector Estamos en una misión para salvar el mundo No es momento para jugar con juguetes Con calma, Ada La Estación Valencia podría tener algo más que flectomita Detecto una firma energética Semejante a la de un sistema de transmisión de largo alcance en esa estación ¿Un motor más grande? ¿Con mayor alcance y potencia? Recomiendo ir allí de inmediato Vale, aquí abajo, pues Rayo reflector Sus disparos de alta velocidad y baja potencia rebotan a las superficies brillantes Vale, tú no me dices nada, ¿no? Sobre lo... El coso, el coso ese Vale Pues chicos, lo dejamos por aquí Bastante guapo, ¿eh? Es un buen juego Es un buen juego Es divertido, pero... A ver Ay, un momento Ay No es para todo el mundo, evidentemente Yo lo recomendaría, pues, para chicos más jóvenes Aunque así es tu rollo y te gusta Pues chicos, también cómpralo Igual es el problema Lo tenéis en el enlace de la descripción, ¿vale? Space Other Charlie Me gusta mucho el nombre Así que nada, espero que os haya gustado Bastante cosquete el juego Muy bonito Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao